Buenos días a todos y todas. Yo también como las compañeras estuve pensando mucho tiempo cómo responder a la pregunta clásica del feminismo de qué hacer. Reflexiones en torno al lugar de los trabajadores de la educación en el contexto actual. Y siento que me faltó tiempo para seguir elaborando una respuesta más fuerte e interlocución que tendremos luego en las comisiones, pero que se prolongue en el tiempo para seguir construyendo una respuesta que solamente puede ser colectiva. Digo eso porque voy a hacer como lo que pueda, que es lo que hacemos todos. Y en mi pregunta sobre qué hacer, sobre lo que hay que hacer, me imaginó un enfoque diferente al de las compañeras que me antecedieron, lo cual enriquece pero puede ser impugnado por pensar la discusión del qué hacer en un lugar distinto. Distinto y complementario también. Tuvo una discusión con Malena Ladiseski, compañera que comparto responsabilidades en el movimiento cooperativo de crédito. Le dije yo, estaba pensando porque el campo de la educación efectivamente es un campo heterogéneo, es un campo complejo, es un campo contradictorio, es un campo con perspectivas diferentes y antagónicas. Y por lo tanto la precisión de contestar un qué hacer que nos involucra a todos sería en el mejor de los casos una ingenuidad. Entonces bueno, todos los de la educación tenemos que luchar por el socialismo del siglo XXI, desde la educación. Sería una pretensión absolutamente injusta e inviable. Entonces Malena me dice, ah bueno, entonces vas a hacer un despliegue autorreferencial. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? O sea, mi reflexión sobre el qué hacer es, ¿qué venimos haciendo y qué tenemos que hacer? Los que tenemos tareas en educación, siendo grados en Ciencias de la Educación. Por eso el enfoque va a ser un poco más práctico con esta necesaria aclaración, ¿no? Malena y demás compañeras y compañeros. Y es que esto que yo voy a decir, millones, diversos en el plano de la educación, no fue debatido con los colectivos que integro. O sea que no tengo ningún mandato y bien pudieran levantar la mano algunos compañeros y compañeros y yo no dije eso y estoy de acuerdo. O sea que Malena lo haga. Dicho eso, entonces, bueno, también fue señalado por Sandra y por Gabriela la valoración de este acto que yo pienso como resurrección de AXE, resurrección en tiempos de insurrección, que también hay que decirlo porque vengo muy estimulado, estoy volviendo de Brasil. Estuve justo, 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 justo. Entonces vengo así como muy movilizado. Que me parece que AXE retoma una senda histórica y por eso es el quinto encuentro y no el primero y que eso también es valioso. Hay una historia que hay que también recuperar. Yo no me acuerdo ni cuándo fue el primero, ni el segundo, ni el cuarto. Así que para mí sería importante recuperar esa memoria. También mirando esa convocatoria tan amplia y los compañeros y compañeras que integraron los paneles veo una amplitud que me parece muy valiosa y que no es habitual, ya que integramos estos lugares compañeros que tenemos muchas discusiones en muchos campos y que se habilite la palabra pública a los y las diversas me parece que también es algo para valorar grandemente. Y por lo tanto, yo pensé como la reflexión, para la cual me quedan creo que doce minutos, como el dividir el título en dos partes. Primero en relación a la coyuntura y después en relación al qué hacer. Nosotros los graduados en Ciencias de la Educación, que ocupamos lugares en campos de la educación. De la coyuntura, me parecía solamente importante señalar que hay un proyecto civilizatorio hegemónico, pero cuestionado, que podemos denominar neoliberal conservador y que para América Latina le incluiría el concepto neocolonial y que ese proyecto que tiene como algunas de sus manifestaciones, el hecho de que los ocho más ricos del mundo tengan la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que esté fundado en un mecanismo particularmente especulativo de acumulación de capital, que hace un modelo productivo predatorio de la naturaleza, etc. se encuentra desafiado, resistido, contestado, desde muchos lugares sociales y políticos. Digo porque cuando tenemos las reuniones sociales, aparece un estado general de depresión y de derrotismo en que nos cocinamos nosotros mismos, cuando en realidad, cuando uno ve muy bien, ve que emergen resistencias, construcciones, respuestas, desde estados, desde movimientos sociales, desde multitud de instituciones, que todas son espacios de disputa. Entonces, bueno, desde este lugar yo particularmente digo, como tengo un posicionamiento político que es, supongo, para que es socialista, anticapitalista, no importa el nombre que tengamos, me planto desde ese lugar e insto a ver dialécticamente las realidades de imposición y resistencia que ocurren también en el campo educativo. Así que la pregunta del qué hacer en el centenario de la revolución, la estoy contestando desde lo que estamos haciendo y asumiendo lo que nos falta, pero valorando también, que me parece que es un balance que hay que hacer, lo construido y lo acumulado, que no es poca cosa y que tendría que estar inscrito en las conclusiones del encuentro. Lo otro importante para decir es que, a mi juicio, y por mis lugares en algunas instituciones educativas, los educadores y educadoras tendemos a imaginarnos que tal vez lo educativo es lo más importante del universo. Y en mi perspectiva, lo más importante del universo es la política, que por supuesto tiene elementos pedagógicos y por supuesto que lo pedagógico está atravesado por lo político. Pero cuando yo trabajo en el movimiento cooperativo, me imagino mi práctica pedagógica en función de las demandas y posicionamientos del movimiento social. Cuando trabajo en la formación del partido, lo subordino a los requerimientos. Entonces, ahí sería interesante hacer como presentar una posición en relación a lo importante de la educación y también a sus límites, para no pensarnos que somos ni tanto ni tampoco, y me parece que es un equilibrio necesario a la hora de pensar qué hacer, porque no va a alcanzar con la discusión educativa para frenar las políticas educativas neoliberales. Va a ser falta la acción política y otras acciones al mismo tiempo. Entonces, a partir de eso, yo, en una cosa que Malien acusaría de autorreferencial, pero que yo reivindico como parte de colectivos, me anoté como cuatro lugares donde yo desarrollo tareas pedagógicas y políticas para pensar a propósito del rol de nosotros como graduados en Ciencias de la Educación. Es decir, que aunque la consigna es de los trabajadores y trabajadoras de la Educación, yo me estoy refiriendo a mi lugar que es como trabajador, pero como graduado en la carrera y que por lo tanto, dado que no pudo venir Rogelio, pero bueno, lo que voy a decir solamente me representa a mí como graduado, en diálogo y construcción con otros compañeros y compañeras que compartimos las jornadas, las luchas, las construcciones. El primer ámbito, y voy a ser políticamente incorrecto un poquito, lo tal, esto no va a salir de nuestra América, pero hay un primer ámbito que es el académico, ¿no? Yo integro en esta honorable facultad una cátedra de política educacional y un proyecto de investigación, y por lo tanto estamos hablando del papel del graduado en Ciencias de la Educación en un espacio de trabajo pedagógico y de producción de conocimiento en el marco de una institución con cierta cultura, con ciertas estructuras, con cierta dinámica de funcionamiento, en una institución que forma personas que tienen la autoridad en el uso de la palabra pública. Entonces lo que dice la doctora Díker, la doctora Cárdenas, bueno, la compañía de diputada que crea otra legitimidad, pero la licenciada también, o la doctora Sandra, no es lo mismo que cualquier otro mortal diga acerca de los temas educativos. Entonces la verdad que estamos hablando de una cuestión muy importante, ¿no? Y a mí me parece que la institución universitaria se presenta como un campo de disputa también. No voy a hablar mucho de esto porque no hay tiempo, pero nosotros elaboramos programas, construimos un currículum o somos parte de esa construcción, damos clases, nos constituimos como sujetos que producen conocimiento, somos actores políticos institucionales y nos vinculamos con el contexto de alguna manera. En ese marco, como tareas que nos planteamos regularmente, es realizar un ejercicio reflexivo permanente sobre nuestra perspectiva epistemológica, sobre nuestra perspectiva metodológica, sobre nuestro modelo de trabajo, sobre el modo de pensar el trabajo docente y el vínculo con el conocimiento y con los estudiantes. Y ahí me parece que tenemos bastante para repasar, ¿no? Habiendo prácticas diversas y contradictorias. Hay prácticas más democráticas, menos democráticas, y sobre eso me parece que hay que desarrollar alguna metodología de reflexión que nos ayude individualmente y colectivamente a hacer cierto lo que decimos con las palabras. No sé de formar personas críticas, que Alejandro Rosichner dice, no, no hay que formar personas críticas, sino felices, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, que no es de lo que estamos convocados a hablar, me parece que hay cuestiones de nuestra práctica pedagógica en la institución y en el aula que tenemos que darle una vuelta y que sería muy bueno que lo hagamos colectivamente y en diálogo con compañeros y compañeras docentes de otros niveles al mismo tiempo. La segunda, dar la batalla contra las corrientes académicas reaccionarias que existen en... No en Sarmiento porque es un modelo... Me había llamado la Unión Soviética, ¿no? Como me tocaba mi mamá, no porque se vaya a caer, sino que era caer en un paraíso. No, bueno, el caso de Sarmiento es muy interesante porque hay un proyecto institucional, no son todos y todas iguales en Sarmiento, pero hay ciertos acuerdos básicos sobre cómo debe ser la institución universitaria en un territorio, ¿no? Bueno, en la UBA no es así y en filosofía y letras tampoco es así y en ciencia y la educación tampoco es así y por lo tanto hay una disputa que es pedagógica, que es política, que es institucional, de la cual debemos ser parte y de la cual debemos trabajar juntos y juntas los que estemos de acuerdo. En tercer lugar, profundizar nuestro vínculo desde la universidad con el contexto, especialmente con el sistema educativo, pero también con los territorios. Otra tarea es promover la sistematización de la experiencia, lo que hacemos nosotros cotidianamente y de lo que hablamos poco y esta sistematización debiera poder comunicarse y difundirse de manera de poder repasar críticamente lo que hacemos nosotros. Es en el plano de la vida universitaria que para mí tiene un lugar en mi vida, no central, pero traigo la voz de otros compañeros que a lo mejor sí y a mí me preocupa mi práctica cotidiana. Un segundo ámbito en el que participo es en las responsabilidades en el movimiento cooperativo de crédito. Bueno, soy director de IDELCOP y estoy en la dirección del Centro Cultural de la Cooperación, que son espacios, por un lado, orientados al fortalecimiento y formación ideológica de los miembros de un movimiento muy amplio con un millón de asociados, con 7.000 empleados, con dirigentes cooperativistas, etcétera, etcétera. Y ahí también hacemos los que participamos un ejercicio muy interesante de paciencia pedagógica, donde la educación está en servicio de la organización y del proyecto y no al revés. De eso también la puedo traer a la malena, porque nos ocupamos de trabajos de formación de los cuadros dirigenciales del Banco CREDISCO y debemos revisar regularmente nuestras propuestas a partir de las demandas del movimiento social. Entonces ahí hay un aprendizaje interesante y muy potente de pensarnos como profesionales en el marco del movimiento social, lo cual permite fortalecer al movimiento social y nos permite fortalecernos a nosotros como graduados en educación. El tercer eje de participación es la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano y todo lo más del centro cultural de la cooperación y múltiples iniciativas conjuntas fundamentalmente con la CETE y los sindicatos docentes de base, pero también con universidades públicas y en una serie de tareas diversas, desde la producción de libros y teoría hasta la realización de expediciones pedagógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese aire que nos falta en la formación de grado y de posgrado no llega de vínculo con la comunidad educativa y política en particular. Y los terceros, los cuartos para inquietar un poco más, es mi participación orgánica a cargo de, o coordinando con otros compañeros, la formación de política del Partido Solidario. En el sentido de desplegar tareas profesionales en el marco de un partido político que parte de un espacio de disputa política y social y que también nos interpelan los graduados en ciencias de la educación porque nos enriquece la militancia política y porque podemos hacer un aporte al mismo tiempo enriquecer la vida partidaria con esas cuestiones. Así que cerrando, porque ya me estoy casi pasando, yo había anotado ahí tres o cinco, como cinco tareas que me parece importante profundizar y seguir haciendo porque se están haciendo. la primera es obtener espacios de reflexión e intercambio sobre el modelo de trabajador, sobre el modelo educativo, sobre la vinculación en provocación y política a la que hicieron referencia las compañeras antes. Promover instancias de sistematización de reflexiones sobre los múltiples ámbitos de participación, generando producciones que circulen porque uno no crece más que cuando conoce lo que hacen otros y eso es parte de construir un movimiento pedagógico. Promover instancias orgánicas de construcción de movimiento pedagógico que involucren a la universidad y que permitan impulsar nuevas configuraciones, promover espacios de formación sobre lo construido y finalmente, bueno, en todo ese proceso me parece que la asociación de graduados tiene un papel muy importante que es jugar como articulador porque justamente es una instancia reconocida y universal que permite sumar a los diferentes. Acá llego y le doy a la tarde. Gracias. 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 Gracias.